Hablamos, distinto, pero sentimos lo mismo Bailando, lo hicimos, con el lenguaje del ritmo Me dijo papi, con chompilé, wey, como lo hacen los latinos Le dije mami, ven, vete bien, dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena, no me pego por atrás Ush, ush, Magdalena, es una gringa, tú soy de morena Ush, ush, Magdalena, está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena O de San Juan, vamos al cabo de la vela Playa verde azulita, acuarela Pa' que en la arena me bailes como sirena Buenaventura en la sombrita, hay una champeza Y en putacana, está reciendo tu silueta Tu bailas maldiva, es la receta Y en Miami terminamos con la fiesta Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena Hoy me pego por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, yo soy de morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Oye, oye, Magdalena Tú eres cosa buena Cuidamos tranquila Pa' que olvidemos las penas Si tus amigas preguntan por ti, mi nena Avísale que no regreses Si vos pares, se me dijo Rápido presentí que le gustó Porque soy de medalla Yo le diga en la vida Mames, no importa lo que importa Que esta noche te tallo Está riquísima, no va a mentir Ese cuerpo te reina Que sabe lucire Está perfecta, baby ¿Qué me voy a pedir? Si lo más lindo que he visto Está frente a mí Me dijo, papi, consume y de hoy ¿Cómo lo hacen los latinos? Le dije, mami, ven, fédate bien Dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Magdalena Yo me pego por atrás Ush, ush, Magdalena Es una gringa, yo soy de morena Ush, ush, Magdalena Está rica, está buena Ush, ush, Magdalena Magdalena Yeah, 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 yeah Maluma, baby, baby Tienes los tondas Magdalena Once again Maluma, baby, baby Latino Mundial, world wide, baby Música Puêtre que me ayuda Porque me gusta pero no me gusta Porque me encanta No me deja No me